Salve María, ya estamos al aire, si señor, si están escuchando algún problema con el sonido, si alguna cuestión en la imagen está, por favor dejen ahí en sus comentarios para que aquí nuestros técnicos estén atentos y puedan corregir lo que haga falta. Salve María, es una alegría de nuevo estar con ustedes y poder compartir tantas experiencias que nos han estado mandando, es algo increíble la cantidad de testimonios que nos han mandado, creo que han sido más de 8.000 correos, imagínense la cantidad de historias maravillosas, extraordinarias que hay allí y también historias fuertes, duras y de pruebas que se están pasando. Y es que, padre, hay personas de todas partes porque queríamos recordar, primero que todo, muy interesante que ustedes ahora compartan el link para que inviten a sus familiares, amigos, seguro que hay muchas personas que están esperando en este momento, sin que ustedes tal vez lo tengan presente, están esperando que ustedes les compartan el link de esta live, porque hay muchas personas que están ávidas, inclusive ahorita vamos a comentar un poco eso como aparentes errores, pues conquistaron almas para Dios y para la Santísima Virgen, pero eso es una de las sorpresas, hay una sorpresa enorme que tenemos preparada para el final de esta live, por eso es importante que a partir de ahora comencemos a invitar las personas. Bueno, hay personas de Estados Unidos, de Argentina, de España, Colombia. Sí, 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 le parece, o sea, mientras terminan de conectarse todos y tal, siempre vamos a rezar una Ave María pidiendo a Nuestra Señora que nos proteja y que podamos compartir este rato en paz sin que se meta el malo, ¿sabes lo que siempre se quiere meter a veces? Claro que sí, Padre, sí, Señor. Para rezar aquí tenemos a la Virgencita, el buen suceso. Vamos a rezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí, ahora... Padre, sí, ahora le podemos dar la bienvenida a todos de México, de Ecuador, Padre, y de España, allá de donde es usted. España, imagínese, y están haciendo vigilia nocturna, digamos, porque allí... Sí. O casi amaneciendo, no sé exactamente. Ahora son seis o siete horas, me parece, de diferencia. Exactamente. Con América. De Ecuador, que son nuestros anfitriones, los de Ecuador y que tenemos aquí en Nuestra Señora del Buen Suceso. Costa Rica, Venezuela, Uruguay, Honduras, en fin, de todos los lugares donde hay hispanos, aquí hay almas, Padre, que nos acompañan. Almas marianas, almas que arden de amor a la Santísima Virgen. Eso es lo interesante. Es el mayor fruto de toda la consagración y todo el curso que ustedes hicieron para ir conociendo cada vez más a Nuestra Madre y entregarse totalmente a ella. Ahora ya saben también cómo son los días después de la consagración, cómo a veces hasta las tentaciones son más fuertes que antes. Y, bueno, bienvenidos a la lucha. Ustedes han recibido ahora esta gracia y ahora pueden combatir el buen combate. O sea, pueden prepararse para recibir gracias mayores, pero para eso hay que pasar esas purificaciones. Así es, Padre, sí, Señor. En fin. Incluso aquí hay personas que vienen también del curso anterior, de los que se consagraron el 5 de junio. Sí, es verdad. Hay los que se consagraron el 22 de agosto. Ellos ya son veteranos porque ya hace ya más varios meses ya que se consagraron, entonces sus testimonios pues tienen también muchísimo valor porque nos muestran, verdad, que después de varios meses perseverando en la consagración, renovándola todos los días, ellos en sus testimonios también hablan de gracias más profundas que ellos ya están recibiendo. Y nos comentaban que de la última consagración, del 22 de agosto, fueron alrededor de 33 mil o más personas que se consagraron. Muy impresionante. Algo muy impresionante y que este, como el nombre que le quisieron dar, es el segundo encuentro internacional de consagrados, Padre. Que es una misma familia, un mismo conjunto de almas que han querido entregarse a Nuestra Señora aquí. Entonces, pues bueno, Padre, no sé si a usted le parecería interesante, ya que usted habló de pruebas. Sí. Padre, aquí hay algo muy impresionante. Una persona, aquí voy a ver si consigo coger aquí la, bueno, el nombre no, pero bueno, entre ellos, don Fernando Gallego. Don Fernando Gallego, él nos, nos escribe, nos escribió que él se consagró, venía con unas situaciones de familia económicas y todo difíciles. Dice que se consagró y fue aparentemente peor. O sea, vinieron más dificultades, empeoraron las situaciones. Eso, por ejemplo, pero él dice algo muy bonito. O sea, ella, él dice que continúa y se quiere entregar a Nuestra Señora, que hizo el propósito. Exactamente. Saben que es una batalla, que es una lucha y así, pues, muchas dificultades. Don Fernando, bueno, yo no sé, esta es una que se recibió antes, dice. Sí, sí, señor. Bueno, la gente puede ir escribiendo, puede ir comentando y el Padre Israel va revisando ahí, va a intentar poder, vamos, las preguntas que le parezcan a sí más. Pero a don Fernando, que espero, bueno, que esté conectado y tal, y si no lo podrá ver después, decirle lo siguiente, que todos esos sufrimientos, todas esas pruebas, sobre todo cuando son cosas así, materiales, económicas, por ejemplo, falta de trabajo o falta de salud, una enfermedad. Claro que cuando uno se consagra a Nuestra Señora no es una varita mágica que dice, bueno, ahora usted va a ser feliz, ahora a usted le va a ir todo bien. En ningún momento San Luis Grignot de Montfort en el tratado dice eso. Al contrario, dice, uno de los frutos de la consagración a Nuestra Señora es recibir el don de sabiduría. Y ese don de sabiduría le lleva a descubrir el valor eterno que tienen las contrariedades aquí en esta tierra. Igual que la vida de la Santísima Virgen María de San José, del niño Jesús, ya desde los primeros momentos, estuvo llena de contradicciones y de pruebas terribles, porque yo no creo que a usted le haya pasado una cosa como esa, que su mujer fuera a dar a luz y no tener ni un techo para poderle cobijar y poderle dar un lugar digno para que diera luz. O sea, las pruebas por las que pasó la Santísima Virgen María materiales en su vida son inimaginables. Nosotros lo vemos como si no hubiera nunca sufrido así ninguna carencia material. El propio Monseñor Juan una vez le gustaba, estaba haciendo una meditación sobre la Virgen y nos ponía el siguiente caso. Imagínense ustedes que un día la Virgen está en casa, está arreglando las cosas y llega a San José del Trabajo. Y ella le pide a ese José, es que tenemos que comprar comida porque esta semana ya está vacía la despensa. Y San José ocurre que esa semana el trabajo había estado bien flojo, no había habido clientes, o incluso los clientes que había tenido no le habían pagado, se habían llevado el trabajo. Porque San José era buenísimo y veía cuando una persona necesitaba, bueno, pues no le cobrabas y no le exigía para entregar el trabajo, lo que fuera. Entonces, en esa semana San José no tiene nada para responder a Nuestra Señora. Baja la cabeza así, Nuestra Señora ya entiende y no insiste para no afligirle más, ¿verdad? Eso sí es la bondad de ella. Y entonces ella dice, bueno, a ver qué hay, solamente había arroz, a lo mejor solamente había unos garbanzos, unas lentejas, una comida pobrísima, mínima, ¿verdad? Pero confiando en la providencia, a la semana siguiente, bueno, aparecía. Entonces, usted tiene que esperar de la providencia. No que le va a dar todo así con una facilidad extraordinaria, sino que usted tiene que perseverar en su petición. Lo que usted legítimamente está necesitando para su familia no le va a faltar. Eso se lo garantizo. Pero puede tardar un poco, puede ser que pase por apuros, pero el Señor le está probando su confianza. Está queriendo el Señor saber si realmente usted es esclavo de Nuestra Señora y usted quiere de verdad llevar esa cruz con amor que va a dar origen a gracias inimaginables para otras personas. Porque el asunto es que cuando usted se une a Nuestra Señora, a su voluntad, quiere hacer su voluntad, usted no sabe por qué le está pasando esa desgracia, por qué le ha venido esa enfermedad, por qué le está pasando eso. Pero Nuestra Señora sí sabe. Entonces, usted le ofrece con confianza ese sufrimiento, esa prueba, y ella va a usar eso para conseguir gracias para aquellos que no merecen. Para conversión de pecadores, para evitar daños para muchas almas inocentes, en fin, para sacar a la Iglesia de la situación en la que estamos viviendo, ¿verdad? Tanto a veces nos quejamos, hablamos mal, pero ¿y nosotros qué hacemos? Para ayudar al Señor a llevar esa cruz, para revivir la fe de las personas. Pues tal vez le está pidiendo, sin que usted se dé cuenta, para que tenga más mérito, le está pidiéndose el sufrimiento. Así que ánimo, lo que importa es nunca desanimar. Sí, padre, de hecho, personas que decían, además de esas situaciones de familia o situaciones económicas, materiales, que les vino una aridez. Y entonces sienten como que pasó el día de la consagración, que fue todo bellísimo, magnífico, pero que ya volvió la rutina, que vino la aridez. Se apagó el primer cosquilleo así de la gracia, ¿verdad? Exactamente. Se alegra, que, ay, qué bonito, la ceremonia, todo el momento de firmar el pergamino, todas esas cosas que nos llenan de esa alegría sensible, ¿verdad? En ese momento. Entonces sienten, es lo que usted dice, padre, como que pasó ese momento y esa llamita, como que tiende a apagarse y ellos dicen. Claro. Bueno, bueno, bueno. Entonces, mucha atención. Esto es muy importante, ¿vale? Es necesario para aquel al que se le da mucho, demostrar también que agradece mucho. Entonces el Señor muchas veces permite pasar por una noche oscura. Además, eso corresponde a ese paso en la vida espiritual que han dado. Entonces no es raro, no es extraño que ustedes se sientan a veces que la sensibilidad disminuye, porque ahí es el momento que la providencia, nuestro Señor les permite, dice, demostrar que su amor no es interesado. ¿Se acuerdan de los devotos interesados? Entonces, claro, dice, si yo solamente voy a rezar el rosario cuando me van bien las cosas, pues entonces es que no he hecho bien mi consagración. Tengo que repasar ese punto. No puedo estar así pensando que todo va a ser un camino de rosas. Hay espinas y a veces el Señor oculta las rosas y quedan solamente las espinas para que nosotros demostremos nuestra generosidad y nuestro desinterés. Y ya les digo, todos los santos de la historia pasaron por eso. Así que no se asusten, no piensen que esto es algo raro o que usted está mal espiritualmente. Al contrario, el Señor le está dando la oportunidad de que con esa falta de sensibilidad, que ahora usted se siente incluso más pecador que antes, a veces pasa eso, porque usted se da más cuenta de sus pecados, de sus faltas, de sus infidelidades al Espíritu de María, cuando, por ejemplo, algo le pasa mal en casa. Entonces, llega un hijo de mal humor y entra desde un portazo, se mete en su cuarto y ni dice buenos días. Entonces, usted va y dice, ¿pero qué es lo que te pasa? Y, no sé qué, tienes que venir aquí, ahora te toca a ti trabajar, aquí tienes que limpiar ahora esto y aquello. Déjame en paz, mamá, no quiero saber nada. Y ahí entonces usted se enfada y le dice, pero eres un mal hijo, no sé cuánto. Y le empieza a decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso, a usted le faltó el espíritu marial. Usted todavía no se ha terminado de identificar totalmente con la Virgen María para esa situación hacer como un deportista de estos que hacen judo. Cuando el otro le ataca, aprovecha el ímpetu del ataque del otro para derribarlo. Entonces, cuando nos viene un ataque de fuera, si tomas el espíritu de María, aprovecharlo eso, tomarlo de tal manera que uno no cae en la trampa de ponerse al mismo nivel del que le está atacando, ¿verdad? Sino, al contrario, aprovecha ese ímpetu para demostrar más mansedumbre, más amor, corregir con más profundidad. Eso es algo que le va a servir, o sea, de prueba. O sea, usted se siente fallé. Bueno, no se preocupe, la próxima vez va a ser más consciente. Por lo menos ahora se ha dado cuenta. Antes usted pasaba el día, a lo mejor, peleándose y discutiendo con todo el mundo y pensaba que eso era normal. Bueno. Y eso que usted acaba de decir, padre, precisamente estaba leyendo aquí de los comentarios, ¿cómo aprovechar ese ataque cuando tiene usted familiares que son contrarios a la devoción a Nuestra Señora? Porque hay gente que dice, Ya, padre, me decían que tener un cuadro de la Virgen era pecado, que era idolatría. Ahora, padre, me vieron con una pantalla enfrente, la imagen de la Virgen y arrodillada consagrándome, o arrodillado y consagrándome. Imagínese, qué escándalo. Escándalo, padre. Y gente que a veces vienen con unas, con incisivos, hablando que la Biblia dice tal cosa, que ya decía tal otra. Y cómo aprovechar eso que usted decía, ese ataque, para devolverlo. Claro que sí. Mire, esa es una ocasión, pero de lo más propicio, para poder usted presentar la verdadera devoción a la Virgen. Es decir, que usted, hablando con esa persona que le ha atacado diciendo esto, que yo creo que a más de uno le habrá pasado, ¿verdad? O en algún momento, o en el trabajo también, o algo que fuera, al mostrar una medalla, o una cadena, mostrando que ahora es esclavo de la Virgen, esclavo de la Virgen. Entonces, en ese momento, es la hora, es la hora de dar ese testimonio. Es la hora, ahora que usted ha aprendido tantas cosas de la Virgen María, usted le puede explicar por qué es Madre de Dios la Virgen María. Y a algunos protestantes le van a salir, bueno, no, 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 es la Madre de Jesús, pero no es la Madre de Dios. Pero ahí usted puede, ya, creo que usted hizo todas las aulas, ¿verdad? Si usted hizo las aulas, usted tomó nota y tal, usted ya, ese tipo de objeciones que suelen poner personas de poca formación religiosa, o muy superficial, o que un pastor protestante les ha estado bombardeando la cabeza con ideas contra la Iglesia Católica, ideas siempre que esconden la verdad, más bien, porque ellos son así, te vienen, por ejemplo, no, porque es que usted no sabe, usted no ha leído en, no sé, en Mateo, ese pasaje que dice, no es este el hijo de José, el carpintero, y no están aquí, no viven con nosotros aquí, sus hermanos, Simón, no sé cuándo, y sus hermanas, no están aquí, no viven con nosotros. Entonces, ellos le presentan el texto así del Evangelio y le dejan inseguro. Dice, pero usted ya tiene que saber responder a eso. Bueno, si no sabe responder a eso, entonces yo creo que le va a venir bien, tal vez una cosa, bueno, pero se lo vamos a decir al final. Al final, es parte de la sorpresa de lo que tenemos preparado al final, por eso les motivábamos tanto al inicio, y que si quieren lo pueden hacer ahora mismo también, invitar a otros a que vengan y que participen, para que ustedes vean un poco lo que fueron las gracias, Padre. Sí, es que fíjense lo siguiente, este tipo de ataques son muy fructíferos. Yo le voy a contar un caso que me llegó directamente de Paraguay, usted que hasta hace poco tiempo vivía en Paraguay, ahora ya tengo la gracia de vivir en Colombia. Si Paraguay era un país mariano, Colombia es ya nada más, es una cosa impresionante. O sea, en cada lugar se vive esta devoción a Nuestra Señora de una manera especial, es la ternura con la que se vive en Paraguay es algo extraordinario. La patrona de Paraguay es Nuestra Señora de Caracupé, y allí las personas tienen la costumbre, cuando van a rezarle a la Virgen, la Virgen está sobre un pedestal muy grande, donde hay un montón de manos, de manos grabadas en la piedra, manos pequeñas, manos grandes, de todas las clases de manos. Entonces, las personas llegan allí y ponen la mano en la piedra, para estar en comunicación así con la Virgen, sentir que están tocando en la Virgen. Es muy bonito eso. Muy bonito. Yo hace unos días pude celebrar la misa en Nuestra Señora de Chiquinquira, que es la patrona de Colombia. Allí es más esa magnificencia, esa imagen milagrosa que se restauró milagrosamente en aquel lienzo, y que es una reina que con su cetro gobierna a todos los colombianos. Entonces, es otro tipo de devoción, otra manera de comunicarse con el pueblo. Es muy bonito eso. Y precisamente por esa comunicación que usted decía, padre, es muy interesante que mandaron unas fotografías, que yo creo que, bueno, no sé si ya las tendrán preparadas o no, o si usted tenía... Ah, sí, yo tengo aquí un pendrive con unas fotos. Se las vamos a pasar aquí al señor José. A nuestro técnico. A nuestro técnico. Ahí están. Nuestro técnico escogido. De repente pasa, pero sí, para que se vea como en cada hogar, en cada casa, se vivió la consagración. ¿Cómo se vivió la consagración? Y hubo muchas cosas muy interesantes, muchas repercusiones muy felices. Pero se me olvidó terminar lo anterior. Ay, padre, por favor. Desde como ha habido ya muchas conversiones, incluso de protestantes, de gente que había abandonado la fe y tal, y que gracias a la consagración de parientes y tal, han vuelto a la fe e incluso han hecho su consagración a la Virgen sin todavía estar bautizados en la Iglesia Católica. Es muy bonito ver ese tipo de repercusiones, ¿no? Esta señora Nadir, que tuvimos la gracia de acompañar en esos primeros momentos de su conversión allí en Paraguay, ella le pasó una cosa muy curiosa. Tenía en un WhatsApp, que le había mandado una amiga, el link de cómo era el curso de consagración. Y ella, en el negocio de ella, a la vez que estaba leyendo esos mensajes, le venían otros mensajes del trabajo. Entonces ella agarró y, sin darse cuenta, le mandó a una cliente que estaba en el norte de Brasil, le mandó el link del curso de consagración de este último. Y ahí se dio cuenta, claro, uy, ¿qué es lo que ha hecho? Entonces le escribió, oye, disculpe, me equivoqué, el archivo que le quería mandar era este otro. Ahí era una clienta de allí, del norte de Brasil, de Natal, le responde, no, muy serio, así, no, no te equivocaste. Dice, es que era este el momento justo que yo necesitaba recibir este mensaje. Ahí empezó también ella la consagración. Y Nadir no era católica. Impresionante. O sea, ella estaba empezando, una amiga la había invitado al curso de consagración y tal, no sé qué, estaba así. Y cuando vio eso dijo, ay, yo todavía no soy ni siquiera católico, yo soy bautizado, pero ya estoy sirviendo de canal de gracias para que otras personas se acerquen a Nuestra Señora. Ella se consagró el día 22, me mandó la foto también, la tengo por ahí, y se consagró su hija también, que también era del, claro, porque ella era como una de las jefas de la iglesia mormona, ahí en Paraguay y tal. Y la hija tiene 25 años, abogada, y ella también se consagró y ahora se está preparando ya para su bautizo en la iglesia católica. Entonces, vean qué frutos, cuando son hasta personas que son ajenas, digamos, al ambiente católico y todo. Bueno, entonces, si le parece padre, ahí vamos a pasar algunas imágenes que ustedes van a ver ahora, las deben estar viendo. Viene de Panamá. Fueron a una parroquia, varias personas. Lo hicieron con su párroco, interesante. Lo hicieron con el párroco. Muy buena idea. Aristóteles Vergara. Muchas veces los párrocos están deseando y la gente no se acerca y necesitan personas, sí, que se consagran a la Virgen, que después, como frutos, van a comprometer más también en el trabajo, en la parroquia, en lo que sea, en la pastoral. Excelente. Muy buena idea. La siguiente que vamos a ver es de Colombia. También ve ahí lo que le decía padre en la pantalla, Nuestra Señora, pero es un acto que tiene una fuerza impresionante, la consagración. Sí. Esta es en México. Y ella hizo todo un traje y tal para la consagración, entonces, lindísimo. Es que es como un volver a bautizarse. Es una renovación del bautismo, pero es muy bonito haber usado un traje blanco así, que renueva nuestra inocencia del bautismo. Y luego Doña María y la familia también. Toda su familia. Consagraciones en familia, por eso decíamos que eran 33 mil o más. No, 33 mil conectados. Conectados, exactamente. Por lo visto, mucha más cantidad de gente. En México también pusieron la pantalla y todo un altar bellísimo, con las imágenes. El altar ya digital. Otro en México también, Doña Lorena. En el momento de hacer la consagración. Muchas personas contaban que en el momento de ir a hacer la consagración se les iba el internet. Después, entonces, iban buscando la señal para no perderse el momento de la consagración. Y resulta que al final dicen, no, esto no puede ser, esto es algo que nunca ha pasado. Nunca se cortaba el internet. Entonces, yo digo, no, aquí, entre la imagen de Jesús de la misericordia y la imagen de la Virgen, yo voy a poner el celular, y ellos que mantengan el internet y que no se corten. O sea, no tuvo un corte desde entonces. Impresionante. Toda la consagración enterita pudo hacerla y pudo firmar junto con todos en ese momento. Fenomenal. Sí. Siempre el demonio hace... Siempre el demonio. Él no descansa. Por eso tampoco nosotros podemos cesar de rezar y de luchar contra, en fin, todas esas fuerzas que no quieren permitir estas consagraciones, estas gracias que se reciben. Y todo, qué alegría, qué paz que se ve en las caras de la gente cuando ha hecho la consagración. Después vienen las batallas, ¿no? Pero claro, es que tiene que ser así. Pero incluso dentro de las propias batallas, mucha alegría, ¿no, padre? Sí, sí, mucha alegría. Nunca perder la alegría, la esperanza, jamás. Toda una familia entera, toda la familia consagrada, todos firmaron su... Y hasta las personas que fueron a la iglesia, padre, ese día. Sí, muchísima gente. Si no estoy mal, padre, hubo personas que se fueron a consagrar, como la iglesia tiene varios horarios de las misas, iban a la misa de 8, a la de 10, la principal, que era la de 12, a la de 4. Y esta familia, si no estoy mal, la que estamos viendo, padre, estuvieron esperando hasta que pudieran hablar con usted, porque se fueron a consagrar en la misa de 4. Sí. Estuvieron rezando después de la misa. Y esto ya a la noche. No, bueno, y esto no... Hasta la semana pasada estaban llegando matrimonios que venían, después de la misa venían y decían, ¿no? Oiga, nosotros hemos esperado hasta hoy para poder agendarnos, para poder venir a la iglesia. Porque todos los días se nos adelantaban y nosotros nunca conseguíamos venir, ¿no? Bueno. Fenomenal. Excelente. Y así varias fotos... Sí. Gracias. Gracias sensibles, sí. A mí, mire, esta gran familia en Paraguay, yo creo que es una familia enorme. Todos con su pergamino y tal. Todos con el pergamino y consagración, qué bonito. 30 personas se consagraron en esa casa. Uy. Solo en una casa. Qué lindo, qué bonito. La siguiente es una persona de Long Beach. Sí. Estados Unidos. Estados Unidos. Religiosa. Sí, es muy impresionante. Paraguay también. Nos estuvo visitando aquí en Colombia un sacerdote cerca de Barcelona, creo que Claret de Mar, no estoy seguro, que estaba por aquí por Colombia y nos contactó porque quería saludarnos y tal. Es un sacerdote que renovó su consagración a la Virgen haciendo las aulas del curso y todo eso. Estaba encantadísimo, estaba muy agradecido y son, mire, son cosas maravillosas, extraordinarias. Gracias increíbles que... Yo tengo aquí algunas de las personas que se consagró un día, estaba con muchos problemas. Al día siguiente le llaman a una oferta de trabajo después de haberse consagrado y empezó a trabajar. O sea, no, estaba haciendo el curso, exactamente, empezó el curso. Ahí le llamaron para una prueba de trabajo y tal, y empezó a trabajar el día 22, el día 23. El día 23, al día siguiente a la consagración, estaba trabajando. Y esto es otra cara de la moneda, ¿verdad? Personas que han sufrido muchísimo y tal. Y Nuestra Señora, a través de la consagración, les ha renovado de nuevo esa esperanza, etc. Con gracias extraordinarias, incluso materiales, ¿verdad? Sí. Pero para que no se desanime también las pruebas, les voy a leer un testimonio de una sierva de Dios, Sor Ángeles Sorazo, para ver cómo ella da un paso, una entrega mayor a Nuestra Señora, ella se entrega más a Nuestra Señora, pero en ese momento se hace esa noche oscura y empieza a tener que caminar en la oscuridad. Dice, cuando me refugié al lado de la Virgen Santísima, huyendo de Dios y de mi conciencia criminal, o sea, ella se empezó a sentir como que era un monstruo de pecados. Era una concepcionista, una monja, una monja concepcionista en España. Dice, entonces ella se refugia a Nuestra Señora huyendo de Dios, porque sentía como que la cólera de Dios que caía sobre ella. Ella se sentía rechazada por Dios, imagínese. Ella me acogió, no para sustraerme al remordimiento de mi conciencia y a la fiera venganza del Señor, sino para animarme a soportar las penas que me infligía. Entonces, la devoción a Nuestra Señora en esos momentos oscuros es más necesaria que nunca. No deje de rezar el rosario porque ahora no sienta lo mismo que antes. Yo es que agarro el rosario y ahora me aburro, como que ahora me entra más pesar así cuando rezo el rosario que antes. No, ahí es cuando usted tiene que rezar con más ahínco, con más fuerza el santo rosario. Dice, a mi súplica de que me defendiera de la poderosa mano del Señor que pesaba sobre mí y me aplastaba, me respondía con amorosas insinuaciones. Para que aceptase el castigo, no para que huyese de la cruz, para que no te voy a quitar esa cruz, ese sufrimiento. No, dice, aguántalo, sé fuerte, sé animosa. Dice, ¿por qué? Dice, porque con esos sufrimientos ella estaba comprando la conversión de almas muy valiosas que estaban en camino del infierno. Eso es algo impresionante. Entonces, todas esas personas que están ahora sufriendo como esa especie de bache, como esa especie de falta de fuerza espiritual, dice, no dejen de rezar, al contrario. Acérquense más a la Virgen, háblenle, díganle sus angustias, sus penas. Ella les escucha. Dice, nunca se sientan desesperados. Hay personas que a veces dicen, no, porque es que yo me porté tan mal. Dice, también, pero a veces pasa eso, ¿no? Se acaba de consagrar y en el mismo momento que se consagra, dice, no sé, viene una prima, una hermana, e interrumpe el momento que estaba consagrando. Entonces, en vez de tener la paciencia de decirle, no, empieza a pelearse con ella, se llena de amargura, la casa se llena toda de gritos. Bueno, tranquilo, tranquilo, no se desespere, no vaya a su cuarto, se encierra y dice, no tengo solución. No, claro, que tiene solución. Se acaba de consagrar a Nuestra Señora, pídale a ella esa paz y va a ver que poniéndose delante una imagen de ella, una bonita imagen de ella, como la imagen peregrina, y usted la ve, la mira, ella le va a transmitir paz y le va a llevar a poner en práctica lo que dice San Luis en el tratado. Aunque seamos los consagrados más atacados, nada. Pues que reciba más en la cabeza el maligno. Monseñor Juan, nuestro fundador, decía que a veces el demonio venía, sobre todo en el inicio de su vida espiritual, a decirle, ay, ¿para qué no reces tanto? Y dice, ya ha rezado un rosario. Porque él se había propuesto, y como todos los heraldos, rezamos los tres rosarios cada día. Me han contado varios consagrados que ya rezan en los tres o cuatro partes del rosario cada día. Es algo impresionante, es un fruto extraordinario. Bueno, pues a veces le venía el demonio y le decía, ya ha rezado uno, es lo que la Virgen pidió en Fátima, no hace falta que reces más. Claro, para una persona que está empezando, a lo mejor rezar una parte del rosario está muy bien. Pero otra persona que desea dar más a Nuestra Señora, pues conviene que empiece a ir rezando cada vez más. O que lo recibe mejor. Entonces él decía, cuando me venía eso, yo decía, no, pues ahora te vas a enterar. Tú no quieres que reze, pues ahora voy a rezar el triple de lo que rezaba antes. Entonces, en vez de uno rezaba tres rosarios, ¿no? Y así, dice, el demonio ya no me volvía a tentar con eso. Dice, porque sabía que iba a salir perdiendo. Impresionante. Sí, tenemos que ser así, desafiar al malo. Y cómo hacer, porque también muchas personas han hablado de esas arideces, de esas dificultades. Y ahorita usted tocó un punto, el demonio ataca, va a querer hacer que la persona no rece más, que se olvide la gracia inmensa que significó el haberse consagrado. Entonces, ¿cómo hacer, volviendo a la rutina, para tener, precisamente encajar dentro de la rutina, una rutina de oraciones y todo, que les pueda ayudar para mantener viva esa llama? O sea, claro, esto es importante, sí. Porque no le podemos pedir, por ejemplo, a un empresario, al jefe de una tienda, que ahora dedique tres horas del día a rezar, rosarios, ¿no? No, no es eso, no es eso. Algunas personas pueden tener ese llamado a una vida, dedicar más tiempo a la oración, pero la mayor parte de las personas no. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Todo lo que hacen, usted que es gerente de una firma, de una tienda, ¿no? De un comercio, y dice, usted a partir de ahora, todo lo que hace desde que comienza, desde que agarra su auto para ir al trabajo, desde que usted entra en el trabajo, abre el negocio, recibe a los empleados, les da las instrucciones del día, usted ya lo hace con un espíritu mariano. Usted ya no es usted solo. Usted está actuando en María, con María, por María y para María. Y ese trabajo que está haciendo es una oración. Y es algo, es como si la Santísima Virgen estuviera en su lugar, ahí en esa tienda. Claro que, ahí se entiende que es examen de conciencia, sentir la conciencia pecaminosa porque no consiguió ser como María. Fíjense el paso en la vida espiritual que usted ha dado. Usted ha puesto una meta alta, usted está apuntando a lo más alto, a lo más santo que existe. Por lo tanto, aunque no llegue a esa perfección, que la Santísima Virgen le va a ayudar mucho más de lo que usted imagina. Dice, a ella, ella va a poner la perfección que usted no consigue en esos actos del día a día, en esas dificultades que el día a día del trabajo, de la vida familiar tiene. Entonces, ella va a poner muchas gracias, ella va a atraer muchos ángeles, ella le va a ayudar a mejorar mucho, sin dejar la cruz, claro. Entonces, es una vida totalmente distinta. No cambió nada, usted sigue saliendo a la misma hora de su casa, usted sigue yendo al trabajo a la misma hora y sigue haciendo las mismas cosas, pero con un amor, con una entrega completa, total. Una cosa, esto es muy importante, esto es muy importante para el Israel, es que se me estaba olvidando, menos mal que me lo recordó la campana. El ángel de la guarda. Me lo recordó la campana que acabé de tocar aquí en la casa, antes de irse a dormir y ir a una oración y tal. Bueno, ¿qué pasa? Es que todos los días, lo ideal es que tengamos un horario, los consagrados. Entonces, yo tengo que tener una rutina de vida de piedad, de oración. Entonces, si yo me levanto a tal hora, al levantarme, yo con mi mujer o con mis hijos, yo voy a hacer esta oración, voy a consagrar el día a María. Entonces, es un acto cortito, una oración corta porque es por la mañana y tal, o si el que tiene tiempo, pues reza rosario. Pero lo tiene como una especie de horario. A tal hora, oración. A tal hora, bueno, el desayuno. Pero en tal momento del día, en el receso del trabajo, en el momento del descanso, una pequeña también, un agradecimiento a la Virgen María, si es a las 12 del día, aprender a rezar el ángelus. Es una tradición de la Iglesia antiquísima, rezar el ángelus. Por la tarde, por la noche, tener otro momento muy importante de oración con la familia. Si pueden rezar el rosario todos juntos, mire, eso es maravilloso. La familia que reza unida, permanece unida. ¿Cuántas familias se arreglan? Porque empiezan a rezar juntos el santo rosario, a meditar el rosario, a hacerlo bien. Tener esa rutina, eso he hecho un horario escribir, ¿vale? Otra cosa que tienen que hacer. Mire, es que yo no sé el rosario si tiene eficacia o no. Vamos a hacer una prueba. Usted elija, piense tres gracias que usted necesita, que tiene mucha necesidad. Tres gracias, materiales o espirituales. Tres gracias. Y una meta apostólica, por ejemplo, conseguir una compañera de clase de la universidad, voy a conseguir que descubra quién es la Virgen María. Voy a poner esa meta para este mes. Rece el rosario todos los días, pidiendo esas tres gracias y esa meta apostólica. O voy a conseguir que esta persona que duda tanto de la Virgen tal, asista a los cursos de Mariología. Le voy a invitar a asistir al curso de Mariología. Entonces, ponga esas metas, ponga esas gracias y de aquí a un mes, usted escríbame y haga un repaso de las gracias que usted puso en el rezo del rosario, la meta apostólica a la persona que usted encomendó en ese rosario y vamos a hablar, escríbame. Yo voy a estar ahí. Claro que sí, pero tenemos que seguir formando una sola familia. No podemos decir ahora nos consagramos y nos desentendemos. No, dice, yo antes de empezar la life acababa de celebrar la Santa Misa y pidiendo por cada uno de ustedes, los que están asistiendo, los que ya hicieron el primer grupo, el segundo grupo, siempre pensando en cada uno. Entonces, imagínese, formamos una sola familia. Delante de la Virgen María formamos uno solo. Ella nos mira a todos los que nos consagramos ese día y grupos de consagración nos miren y nos dicen, estos hijos míos son predilectos, son queridísimos míos. Entonces, sentir que estamos unidos y que usted puede preguntarme cualquier duda que yo le puedo responder en cuanto pueda, ¿verdad? Y que usted está rezando por mí. Usted sabe, yo estoy contentísimo desde que hicieron la consagración. Tantos, porque todos están rezando, ¿no? Pasó esta tarde andando por la calle en Tocacipa. Aparece un señor y dice, así con el tapabuí, no puedo conocer, me dice, el padre Manuel, le dice, ¿de qué me conoce? Y en Tocacipa, un pueblecito. Un pueblito. Dice, no, es que yo he hecho la consagración con usted y tal. Qué bonito, ¿eh? Yo le dije, bueno, entonces nos vamos a ver esta noche ahí en la... Bueno, no, fenomenal, extraordinario. Es un... Ustedes rezan por nosotros, nosotros rezamos por ustedes. Así, esa comunidad mariana que formamos todos los cabellos de la Virgen, los helados del Evangelio, ustedes forman parte de eso por entero y todos esos privilegios, esa bondad de Nuestra Señora que nos ha elegido, ¿verdad?, para estar aquí, pues eso va a ir creciendo, cada vez más, pero perseveren en la oración, no se queden atrás. Incluso, al respecto de eso, Padre, aquí estaba viendo también de repercusiones que nos han ido mandando, la señora Delia Rosa de Panamá, ella dice algo muy bonito, voy a leerlo porque las palabras de ella son muy bonitas, dice, la madre me esperó y no se cansó porque durante diez años, ese fue el tiempo que el tratado estuvo archivado en mi casa, de ahora en adelante seré orgullosamente su esclava. Impresionante, usted imagínese, ¿cómo se llama? Delia Rosa. Doña Delia, enhorabuena, impresionante, usted ha visto lo que es diez años y había el tratado de la verdadera devoción entrado en su casa y había quedado ahí olvidada en un rincón y de repente la gracia, ¡pah!, tocó. verán, qué maravilla, qué enhorabuena Doña Delia, de verdad. Y una, la señora Lucía Montesinos dice, padre, que ella, palabras de ella, el esposo de ella, católico, o como ella dice, a su manera y nada de Nuestra Señora, de la consagración, nada, pero que el día de la ceremonia recibió una gracia cualquiera que dice, padre, firmó su pergamino de consagración comprometiéndose a llevar las clases de preparación. Este es un verdadero milagro, me la pasé llorando toda la misa de tanta emoción. Qué cosa impresionante, qué lindo, qué bonito ver eso. Y son gracias que llegan así, después de años y de repente, ¡pah!, toca la gracia. Es impresionante, pero todo aquel que de alguna manera a lo largo de su vida ha tenido algún contacto con la devoción a Nuestra Señora, ella no lo olvida y le va a acabar atrayendo de nuevo a ella. Será a lo mejor hasta en el último momento de la vida. Ya les he contado alguna vez las gracias que se consiguen solo por rezar tres Avemarías cada día. Si ustedes consiguen que otras personas lleven una medalla milagrosa, la medalla de la Virgen de las Gracias, se pongan el Escapulero de la Virgen del Carmen, que recen tres Avemarías cada día, ustedes están haciéndole el mayor regalo de toda la historia, pero el mayor regalo de toda la historia. Ustedes consiguen un alma para el cielo, para toda la eternidad. Entonces, ustedes son, a partir de ahora, son apóstoles. Si usted consigue, por ejemplo, que una persona se inscriba en el próximo curso de consagración, porque claro, habrá, porque sigue, hay mucha gente que dice, bueno, pero yo no llegué a tiempo, yo perdí las clases, hay gente que no me hizo caso, yo le dije, le dije, que aunque no hubieran terminado todas las aulas, que se consagraran y después iban terminando. Bueno, como este señor, como el esposo de esta señora, que ni siquiera había empezado las aulas, pero hizo la consagración, porque la gracia le tocó. Bueno, hubo personas que entonces decidieron esperar al próximo curso, bueno, pues ya les vamos a, les estaremos avisando, ¿vale? Y ustedes pueden conseguir que otras personas hagan este curso y aprendan tantas cosas. Entonces, esto es muy importante, es súper importante, que ustedes hagan ese apostolado, que ustedes hagan que otras personas vayan acercándose más a nuestro señor, ¿vale? Ustedes no saben una cosa, bueno, diga, diga, yo le he hablado demasiado ya. No, no, padre, por favor. Aquí estamos para escuchar a nuestro maestro. Al final. Pero hay algo muy bonito, padre, que tiene relación con lo que usted acaba de decir. Aquí la señora Blanca Holguín, de Chile, nos cuenta que había un sobrino de ella, ya grande, por lo que parece aquí lo que ella cuenta, que no estaba bautizado, no estaba bautizado, pero que le cayó en las manos el tratado y que comenzó a leerlo, que está recibiendo no sé qué gracias, por lo cual a doña Blanca y al esposo ya le pidió que fueran sus padrinos porque se quiere bautizar, porque en el tratado habla de bautismo, entonces él quiere bautizarse, quiere consagrarse. Han visto, qué impresionante, o sea, ni siquiera diciéndole algo, nada, porque ya lo daban por perdido, me imagino, ni bautizado estaba y tal, solo porque vio el tratado por ahí encima mientras estaban haciendo las clases, impresionante, oiga, doña Teresa, qué gracia más grande. Doña Blanca, alguien nos contó eso y padre, ahí, a ver, evidentemente que las personas sienten que el tratado es una joya, una joya muy preciosa, pero no es la única, pero no es la única, exactamente, no es la única, espero que tengan, varias personas fueron a la iglesia en Tocacipa, y me enseñaron el tratado, cómo lo tenían todo ya subrayado, anotado, así, aquí como el Padre Israel, este es el mío, este es el más viejito, ahí está muy viejo, muy muy usado, pero así tiene que estar el suyo, dentro de unos meses, de un año, que tenemos que renovar la conservación, entonces, ahí, ustedes van a ir descubriendo cosas nuevas que no habían aprendido, pero San Luis escribió otros libros también, y es muy bueno que ustedes los tengan también, yo creo que en algún momento haremos algún curso de ampliación de la consagración, o nuestro encuentro, y veremos algunas de las obras básicas, fundamentales, de San Luis y de Montfort, además del tratado, por ejemplo, está este aquí, el carta circular a los amigos de la cruz, creo que lo lee, ¿no? ¿lo ve? Podemos cambiar de cámara y ahí se ve un poco más. Si no, lo pongo después como una foto, ¿vale? Aquí, ahí se ve un poco más claro. Un poquito más, bueno, carta circular a los amigos de la cruz, es un librito, es un, nada, tiene 40 páginas, pero así, de este tamaño, es pequeñísimo, ¿no? Entonces, en este libro, que es una carta, realmente está hecho como una carta, San Luis y de Montfort hace una meditación sobre el valor de las cruces y de los sufrimientos en la vida, sobre todo para los que se han consagrado. Y es maravilloso. A partir de ahí ustedes van a ver cómo cambia también la visión de cuando llegan dificultades a casa, por mil circunstancias en esta vida que vivimos. Ustedes van a ver el valor que tiene el más pequeño contrariedad, el más pequeño sufrimiento, el valor extraordinario que tiene para Dios, para Nuestra Señora, es la mayor limosna que nosotros le podemos hacer. Y esto es, si lo entendemos, ustedes van a llegar muy alto, muy alto en la vida espiritual, en la santidad y en la unión con ese corazón inmaculado de María, coronado de espinas. Ustedes van a querer agarrar esas espinas y clavárselas a ustedes y quitarle ese sufrimiento a la vida. Eso es un misterio, eso es un secreto de sabiduría que solamente almas muy unidas a Nuestra Señora consigan. Entonces, ánimo, fuerza, que tenemos muchas metas por delante. Les iremos avisando, ustedes van a recibir los mensajes, las invitaciones. Me decían, padre, usted me confirmará que aún van a continuar los mensajes a través de WhatsApp, del correo, o sea, que no se desvinculen de esos grupos de WhatsApp porque la idea es continuar adelante. Exactamente, tenemos que estar bien, bien, bien unidos. y ese sufrimiento puede pasar por la cabeza de algunos y por algunos comentarios que hemos visto que dicen, bueno, padre, ¿por qué es el sufrimiento el medio que Dios escoge para unirnos más a María, para reparar su inmaculado corazón, siendo que, digamos, ciertamente habrían otros medios que nos van avisando que se va acabando el tiempo, pero me parece importante uno tener eso presente, padre, ¿cómo? Nosotros, bueno, lo siguiente, esto es el misterio de la salvación, es el misterio que es la vida de Jesús y del Evangelio, o sea, él vino para hacer la voluntad del Padre y la voluntad del Padre era que él muriera, que sufriera, que muriera y resucitase al tercer día por nosotros. Entonces, ¿por qué la salvación de la humanidad está unida a la cruz? La voluntad del Padre, eso es algo misterioso, pero es el centro de nuestra fe y por eso hacemos la señal de la cruz, no, el Padre del Hijo y el Espíritu Santo, la cruz es la señal del cristiano, con la cruz nosotros tenemos abierto el cielo, sin la cruz no se llega a la luz, eso lo tenemos que tener bien claro y la Virgen María lo tenía. Bueno, entonces yo creo que estamos llegando al final y tenemos que, pero la sorpresa Padre, la sorpresa que les tenemos preparados a todos, a ver si de pronto nuestro técnico nos ayuda ahí con la cámara para poderles dar la sorpresa aquí a todos y poderles comentar. Resulta Padre que todos los que están aquí en este momento van a comenzar a ser el primer grupo del curso de Mariología. Sí. O sea, es una sorpresa que todos los que están aquí van a ser el primer grupo que usted va a conducir en ese maravilloso curso de Mariología. Bueno, en realidad, vamos a ver, las clases de Mariología yo ya las tengo grabadas, ¿verdad? Lo que ocurre es que todos los que están asistiendo ahora a esta live y que hagan clic en el link que está ahí van a participar de este primer grupo de este primer grupo de curso de Mariología porque lo vamos a hacer en conjunto ustedes conmigo y vamos a poder empezar estas clases de Mariología a su alcance en el que vamos a tratar los primeros puntos fundamentales ¿verdad? Sobre todo la relación de Nuestra Señora con la Santísima Trinidad y los dogmas marianos más así la Inmaculada Concepción la Asunción de Nuestra Señora en los Cielos el papel de Nuestra Señora en la vida espiritual de cada uno y eso con todas las citas bíblicas y la exégesis la interpretación correcta de todas esas citas bíblicas es el dogma realmente ¿qué significa? ¿qué es un dogma? los dogmas marianos ¿qué son los dogmas marianos? es la correcta interpretación de la revelación de la palabra de Dios que nos da esa enseñanza que la Iglesia define y enseña así entonces estos dogmas es fundamental conocerlos por eso es el curso de Mariología para que ustedes tengan una solidez mucho mayor en su devoción y la puedan transmitir a los demás entonces este primer curso va a ser en esa interacción entre ustedes y el servidor que le ha tocado explicarles estas maravillas y que me llena de alegría hacerlo y bueno y ese es el primer curso ¿verdad? después habrá otros etcétera pero los primeros a comenzar bueno es el primer conjunto y que van a ver consagrados del 5 de junio consagrados del 22 de agosto gente tal vez que no sea consagrado también vamos todos a invitarlos y como decía este padre los que den hagan el click en el link en el enlace que ya está aquí colocado en la descripción de esta live padre y vamos a dar el margen hasta mañana los que mañana se hagan el click también van a participar del primer grupo vamos a invitar entonces a todos para que participen porque lo que hablábamos padre precisamente el uno conocer más de nuestra señora hace con que esa llama que parecía que se extinguía se mantenga muy viva conocerla amarla más y sobre todo saber que estamos en un grupo que somos una gran familia mariana y que ustedes participan de esa bendición que tenemos los caballeros de la virgen y los heraldos del evangelio somos lo mismo estamos unidos bajo el manto de la virgen este vínculo que ustedes hicieron con esta consagración nos une totalmente al corazón de maría somos un solo corazón así que mucha fuerza mucho ánimo sepan que también al hacer entrar en la plataforma reconquista el curso ustedes también ya están participando de las misiones de los herados en el mundo entero para llegar a todos los lugares donde la santísima virgen quiere llegar la formación de los jóvenes la formación de las familias el atendimiento las iglesias de los heraldos todo eso está a su disposición es enteramente suyo aparte que del curso de mariología ustedes pueden pasar a otros cursos pues da de voz o sea cómo solucionar problemas matrimoniales ya son cursos cómo preparar bien a los niños para la primera comunión cómo responderle a un ateo que le dice a uno que no cree en Dios mil cosas que están a disposición ahí en el curso así que ánimo a ver si nos vemos pronto precisamente lo que usted decía padre es una plataforma que si bien que algunas cosas hay que digamos hacer una ayuda esa ayuda es realmente simbólica pero es una ayuda con la cual ustedes están haciendo con que jóvenes que estén en formación familias que también se quieran unir todos ellos van a ser beneficiados por esa ayuda simbólica que se va a hacer por todos estos cursos fenomenales y ya nos dicen que los hermanos también quieren irse a dormir los que están ayudando aquí detrás de las cámaras así que en fin no tenemos ya más remedio porque ya nos están diciendo que ya que ya bueno entonces nos vamos a despedir con una bendición claro que sí vamos a darles la bendición que llegue a cada hogar donde nos hayan estado acompañando nos vayan a ver después que sientan esa bendición esa unión esa participación tantas tantas tantos tesoros que la Virgen nos tiene nos están están ahí esperándonos para recogerlos entonces vamos a enviarles esta bendición que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Salve María Salve María